Me dolió mucho. Yo sé, yo sé. Me dolió mucho verla así. Yo sé, Lupillo. El miércoles 15 de febrero, Tali García dejó atrás la casa de los famosos 2024, en medio de rumores sobre su relación con Lupillo Rivera. La actriz mexicana se vio presionada por los señalamientos de infidelidad debido a su estrecha amistad con el toro del corrido, y decidió partir para preservar su matrimonio con Felipe Aguilar. Lamentablemente, no hay imágenes del momento exacto en que Tali escapó de la casa de los famosos cuatro. Según reportes de varios espectadores en redes sociales, las cámaras del patio fueron apagadas tan pronto como notaron sus intentos de salir, evitando que el público presenciara el error. Los rumores de romance surgieron cuando Lupillo mencionó que Tali guardaba un parecido físico con su exnovia Belinda durante una fiesta. Desde entonces, ambos se volvieron inseparables dentro del reality. Incluso Lupillo hizo un llamado a sus compañeros de cuarto para salvar a su amiga de una posible eliminación. Con el tiempo, su amistad se fortaleció, pero los comentarios coquetos resultaron perjudiciales para Tali, quien está comprometida con Felipe Aguilar. Esto llamó la atención no solo de los demás habitantes, sino también de los espectadores. Algunos fanáticos de Tali se acercaron a las instalaciones para advertirles sobre el peligro de poner en riesgo su matrimonio por el programa. A pesar de las advertencias, ambos continuaron con los coqueteos frente a todos. Incluso compartieron más de una semana durmiendo juntos en la habitación especial del líder. En una ocasión, Tali bromeó diciendo que Lupillo debía cuidar su alimentación para tener un futuro juntos, mientras que el cantante confesó su atracción por ella. Fuera de la casa, Tali explicó en el foro de televisión que abandonó el reality debido al miedo al que dirán y se disculpó con su amigo. Lupillo Rivera, visiblemente afectado, pidió que Tali no regresara debido a las especulaciones y ataques en su contra. Sin embargo, días después reveló su plan para traerla de vuelta, aunque sea temporalmente. Su estrategia implica competir por el liderato semanal, ganar y negociar con la jefa, espera que la producción pueda acceder y verla en persona para jugar por última vez al billar. ¿Crees que la jefa esté dispuesta a negociar el regreso de Tali temporalmente? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, Laura Bozzo tuvo las agallas para decirle a Cristian Estrada lo que el público piensa. ¿Quieres escuchar lo que dijo? Los detalles en el siguiente video.